Insecto 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 Rasguño 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 Media 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 Ya 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 Piso 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 Perder 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 Diario 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 Será Será Será. Será. Audiencia. 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 Marzo. 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 Insecto. Insecto. Rasguño. Rasguño. Media. Media. Ya. Ya. Piso. Piso. Perder. Perder. Diario. Diario. Será. Será. Audiencia. 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 Marzo. Marzo. También. 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 Mucho. 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 Trabajo Rodar 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 Gastar 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 Paz Paz Empresa 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 Mencionar 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 MENTE NECESITAR 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 TAMBIÉN TAMBIÉN MUCHO MUCHO TRABAJO TRABAJO RODAR RODAR GASTAR GASTAR Paz Paz EMPRESA EMPRESA MENCIONAR MENTE MENTE NECESITAR 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 VENTA 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 CIRCULO 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 OCEANO 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 Sentar Seguir Pasar Peine Peine Permitir 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 Hierba 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 Gol 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 Venta 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 Círculo Círculo Océano Océano Sentar 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 Seguir Seguir Pasar 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 Hierba. Gol. Gol. Además. 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 Correcto. 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 Béisbol. 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 Palacio. 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 Poder. 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 Periódico. 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 Privado. 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 siglo siglo Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Temor 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 Además Además Correcto Béisbol Béisbol Palacio Palacio Poder Poder Periódico Periódico Privado 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 Siglo 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 Acerca de Acerca de Acerca de Temor 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 Felicidades 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 Salado 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 Importante Pasado 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 Cuenta Darse Cuenta Perfecto 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 Movimiento 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 A Menudo A Menudo A Menudo A Menudo A Menudo A Menudo Ya que... Dinero. Dinero. Felicidades. Salado. Importante. Pasado. Darse cuenta. Darse cuenta. Perfecto. Perfecto. Movimiento. A menudo. A menudo. Ya que... Dinero. Dinero. Entre. 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 Obtener. 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 ¿Cuál? 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 Famoso 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 Programar 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 Moderno 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 Tema 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 Isla 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 Martillo 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 Basto 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 Entre 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 Obtener 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 ¿Cuál? Sí Tema absorbed en la Tema 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 Isla Martillo Basto Basto Entender 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 Trastornado 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 Estúpido 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 Querido 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 Espectacular Espectacular espectáculo aunque 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 historia 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 desconcertado 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 cansado 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 rico 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 entender entender trastornado 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 estúpido estúpido querido querido espectáculo 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 aunque aunque historia 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 desconcertado desconcertado cansado 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 rico 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 cerca cercación % c los imperfectos l corresponder Cierto. Detrás. 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 Capitán. 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 Estante. 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 Escoger. 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 Debe. 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 Baño. 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 Plato. 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 Accidente. 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 Barrer. Barrer. Cierto. Cierto. Detrás. 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 Capitán. Capitán. Estante. Estante. Debe. Escoger. Escoger. Debe. Debe. Duy. Estante. Asiody. Acidente, accidente, grosero, 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 unirse, unirse. unirse, unirse, barato, 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 nosotros, 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 nosotros. Interesante. 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 Áspero. 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 Podría 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 Tos 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 Discutir 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 Trimestre 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 Grosero Grosero Unirse Unirse Barato Barato Nosotros Nosotros Interesante 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 Áspero Áspero Podría 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 Tos 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 Discutir Discutir Trimestre 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 Ladrón 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 Promover 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 Simpático 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Ambos 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 Pertenecerá 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 Leer 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 Escapar Escapar Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Querer 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 Ladrón. Promover. Promover. Simpático. Simpático. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. Ambos. Pertenecerá. Pertenecerá. Leer. Leer. Escapar. Escapar. Dos veces. Dos veces. Querer. Querer. Doble. 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 Cueva. 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 Viaje. 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 Difícil 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 Dulce 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 Oscuro 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 Diseñador 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 Extraño 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 Universidad 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 Dolor Doble Doble Cueva Cueva Viaje Viaje Difícil 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 Dulce Dulce Oscuro 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 Universidad. Dolor. Dolor. Tomar. 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 Agradable. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Construir. 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 Joby. 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 Dormir. 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 Temprano. 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 Dividir. 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 Lobo. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tomar. Tomar. Agradable Algún lado Construir Hobby Dormir Temprano Dividir Lobo Lobo Tienda de comestibles Tienda de comestibles Cocina 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Medida 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 Gritar 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 Vacaciones 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 Vela 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 Cielo 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 Confianza 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 Paquete 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 Medio 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 Cocina Cocina Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Medio 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 Gritar Gritar Medio Medio Primero Diogo Medio 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 Confianza. Paquete. Paquete. Medio. Medio. Compartir. 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 Peligroso. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Casar. 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 Película. 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 Llenar. 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 Suministro. 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 Lengua. 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Corbata Compartir Peligroso Paso de peatones Casar Película Llenar Suministro Lengua Lengua Alguna cosa Alguna cosa Corbata Corbata Aventuras 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 Pareja 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 Uña 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 Grado 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 Amargo 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 Pronto 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 Ya sea 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 Fracaso 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 Cuarto 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 Forma 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 Aventuras Aventuras Pareja Pareja Uña Uña Grado Grado Amargo Amargo Pronto Pronto Ya sea Ya sea Fracaso Fracaso Cuarto Cuarto Forma Forma Diligente 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 Baloncesto 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 rosa mejor mejor nada 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 espere 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 contiene estornudar 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 esconder 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 Así que, diligente, diligente, baloncesto, baloncesto, rosa, rosa, mejor. Mejor, nada, nada, espere, espere, contiene, contiene. Estornudar, estornudar, esconder, esconder. Así que, así que. ¿Dónde? 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 Estar. 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 De todas formas. De todas formas. De todas formas. Que. 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 línea 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 habla 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 temeroso 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa tal 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 niño 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 ¿dónde? 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 estar 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 de todas formas de todas formas que Que Línea Línea Habla Habla Temeroso Temeroso Cualquier cosa Cualquier cosa Tal Tal Niño Niño Su vida Su vida Su vida Su vida Soleado 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 Poema 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 Cada 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 Favorito 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 Quejar Quejar Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Mercado 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 Excepto 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Subida Subida Soleado Soleado Poema Poema Cada Cada Favorito 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 Quejar Quejar Dibujo 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 PASTA DENTAL ABRAZO 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 EFECTIVO 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 GRIETA 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 VOLVERSE 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 EXTERIOR 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 VER 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 GRADUADO 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 MEDICINA 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 LAICO 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 ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ABRAZO 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 EFECTIVO NO Wednesday EFECTIVO GRADUADO GRADUADO GRIETA GRADUADO Y FUE GRIETA 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 Ver, ver, graduado, graduado, medicina, medicina, laico, laico. ¿Por qué? ¿Por qué? Polvo. 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 Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Segundo. 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 Juntos. 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 Gimnasio. 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 Omitir. Problema. Problema. problema intercambiar prestar 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 costa 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 polvo dolor de cabeza dolor de cabeza segundo segundo juntos juntos gimnasio gimnasio omitir 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 problema problema intercambiar intercambiar prestar 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 costa 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 hilo 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 pañuelo 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 sangre 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 o o desperdicios 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 Preguntarse. Preguntarse. Momento. 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 Helicóptero. 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 Dinosaurio. 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 Suerte. 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 Hilo. Hilo. Pañuelo. 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 Desperdicios Preguntarse Preguntarse Momento Momento Helicóptero Helicóptero Dinosaurio Dinosaurio Suerte Suerte Frustrar 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 Persona 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 Varios 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 Playa 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 Muerto Muerto Porque 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 Juntado 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 gusto 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 undécimo 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 fuera de fuera de fuera de fuera de frustrar frustrar persona persona varios varios playa playa muerto 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 porque 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 juntado juntado gusto 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 undécimo undécimo fuera de fuera de fuera de dibujar 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 Encargarse de Paso Paso Chino Chino Dubbo Dubbo Una vez Una vez Una vez Garaje 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 Prisa 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 Piloto 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 Encargarse de Encargarse de Paso Paso Chino 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 Una vez. Garaje. Garaje. Prisa. Prisa. Piloto. Piloto. Recoger. 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 Grabar. 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 Restaurar. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Bloquear. 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 Celebrar. 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 Culpa. 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 Perdón. 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 Cuidado. 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 Lavandería. 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 Recoger Recoger Grabar Grabar Restaurar Restaurar Oficina postal Oficina postal Bloquear Bloquear Celebrar Celebrar Culpa Culpa Perdón Cuidado 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 Lavandería Lavandería El respeto El respeto El respeto El respeto Todavía 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 Exprimir 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 Nervioso 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 Gatito 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 Tamaño 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 Lánzar 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 Mitad 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 Silencio 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 Milagro El respeto Todavía Todavía Exprimir Exprimir Nervioso Nervioso Gatito Gatito Tamaño Tamaño Lanzar Lanzar Mitad Silencio 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 Milagro Milagro Dejar 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 Saber Alumno 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 Rápido 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 Creer 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 Diferente 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 Entrada 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 Lanzar Dejar 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 ¿Creer? ¿Creer? ¿Contar? ¿Contar? ¿Diferente? ¿Diferente? ¿Parecer? ¿Parecer? ¿Entrada? ¿Entrada? ¿Brillante? ¿Brillante? ¿Despierto? 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 ¿Excursión? 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 Alrededor 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 ¿Alero? Crecer 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 Entre 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 Durante 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 Par 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 Ciencia 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 pelar 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 otro 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 despierto despierto excursión excursión alrededor alrededor crecer crecer entre entre durante durante par par ciencia ciencia pelar 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 otro otro incluso 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 olvidar 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 Petróleo Petróleo Vida 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 Computadora 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 Asustado 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 Comodo 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 Armario 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 Propio 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 Hábito 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 Incluso Incluso Olvidar 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 Petróleo 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 Vida Vida Hábito Computadora Comocera Computadora 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 Asustado Cómo cómodo cómodo armario armario propio propio hábito ordenado 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 cosecha 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 dentro 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 ignorar 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 Mediante 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 Malo 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 Regreso 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 Perdonar 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 Frase Frase Ordenado Ordenado Cosecha 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 Dentro Dentro Ignorar Ignorar Mediante 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 Malo 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 Regreso 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 Perdonar 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 Aburrido 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 Encontrar 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 Agrio 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 Descanso 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 Tarro 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 Partido 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 Espacio 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 Excitar 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 Teatro 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 Gerir 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 Aburrido 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 Encontrar 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 Descanso 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 Tarro Tarro Diario Sin withdraw Table Fasco Partido Teatro. Gerir. Gerir. Enseñar. 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 Máquina. 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 Tesoro. 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 Disparar. 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 Globo. 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 Dedo. 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 Lágrima. 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 Vestir. 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 Saco. 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 Estas. 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 Enseñar. Enseñar. Máquina. Máquina. Tesoro. Tesoro. Disparar. 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 Globo. Globo. Dedo. Dedo. Lágrima. Lágrima. Vestir. 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 Saco. Saco. Estas. Estas. Cebra. 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 Aranja. Haranja. 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 corto octavo 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 honesto 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 soplo 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 servir 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 límite 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 mareado 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 cebra cebra araña araña corto 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 octavo octavo honesto 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 soplo soplo sorde 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 o sorde 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 mata sorde Mareado. Nadie. 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 Mordedura. 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 Mermelada. 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 Diferencia. 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 Reparar. 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 Vecino. 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 Suficiente. 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 Valioso. 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 Valor. 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 Estación. 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 Nadie. Nadie. Mordedura. Mordedura. Mermelada. 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 Diferencia. Diferencia. Reparar. Reparar. Vecino. Vecino. Suficiente. Suficiente. Valioso. Valioso. Valor. 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 Estación. Estación. Pegamento. 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 Cijar Bañera 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 Mantener 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 Carrera 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 Pesado 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 Pensar 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 Empujar 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 Inteligente 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 Pegamento 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 Sí Sí Fijar Fijar Bañera 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 Pesado. Pensar. Pensar. Empujar. Empujar. Inteligente. Inteligente. Himán. 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 Traer. 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 Salvar. 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 Tímido. 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 Perezoso. 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 Gatear. 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 Imagen. 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 Hambriento. 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 Pared. 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 pared oscilación 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 imán imán traer traer salvar salvar tímido tímido perezoso perezoso gatear gatear imagen imagen hambriento hambriento pared pared oscilación oscilación burbuja 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 castillo 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 Señor 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 Premio 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 Ángel 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 Claramente 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 Solo 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 Opuesto 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 Firmar 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 Embotar Embotar Burbuja 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 Castillo Castillo Señor 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 Premio 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 Ángel 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 Claramente 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 Solo 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 Opuesto 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 Firmar 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 De acuerdo. Aumento. 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 Fecha. 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 Dar. 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 Minúsculo. 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 Arena. 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 Corona. 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 Selva. 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 Odio. 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 Ganancia. Ganancia. De acuerdo. De acuerdo. Aumento. Aumento. Fecha. Fecha. Dar. Dar. Minúsculo. Minúsculo. Arena. Arena. Corona. Corona. Selva. Selva. Odio. Odio. Sexto. 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 deseo bastante bastante guía 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 trozo 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 bueno 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 oír oír orden siempre 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 calma 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 sexto 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 deseo deseo bastante 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 guía 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 trozo trozo bueno 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 oír 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 orden 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 oír siempre 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 calma 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 Crear. Deberá. 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 Museo. 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 Ajedrez. 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 Séptimo. 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 Solitario. 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 Excursionismo 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 Ruidoso 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 Campo Campo Lago Lago Crear Crear Deberá Deberá Museo Museo Ajedrez Ajedrez Séptimo Séptimo Solitario Solitario Excursionismo Excursionismo Ruidoso 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 Esta 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 suave joven 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 apreciar 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 sin 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 alguna 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 nunca 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 público 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 tighter using garbage público mesa 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 versa mesa 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 Por favor. Esta. Esta. Suave. Suave. Joven. Joven. Apreciar. Apreciar. Sin. Sin. Alguna. Alguna. Nunca. Nunca. Público. Público. Mesa. Mesa. Por favor. Por favor. Paraguas. 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 Esperar. 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 Entrar. 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 Preferir Diccionario 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 Huelga 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 Ingeniero 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 Regalo 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 Tradicional Esperar Entrar Entrar Introducir Introducir Preferir Preferir Diccionario 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 inquiet Ingeniero Ingeniero Regalo Regalo Tradicional Tradicional Escucha 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 Delicioso 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 Patata 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 Brillar 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 En Contra En Contra En Contra En Contra Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Con Rapidez Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a mayo 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 ruidosamente 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 que 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 escucha escucha delicioso delicioso patata 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 brillar brillar en contra en contra en contra con rapidez con rapidez junto a junto a mayo 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 ruidosamente ruidosamente que 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 explique 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 suelo 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 pedir disculpas 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 Fiebre. Ambulancia. 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 Manera. 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 Pueblo. 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 Estanque. 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 Cuidadoso. 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 Continuar. 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 Explique. Explique. Suelo. Suelo. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Fiebre. Fiebre. Ambulancia. Ambulancia. Manera. Manera. Pueblo. Pueblo. estanque cuidadoso continuar continuar clase 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 jalar 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 práctica 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 asistir 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 confundir 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 primero 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 Enzima 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 Idioma 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 Enojado 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 Comic 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 Clase Jalar Jalar Práctica Práctica Asistir Asistir Confundir Confundir Primero 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 Encima Encima Enzima Idioma 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 Enojado 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 Comic Comic Em